El PRIAN estrangula a Nuevo León. En el presupuesto de egresos de 2023 hay un incremento de 270 millones de pesos para diputados del Congreso, la Auditoría Superior y el Poder Judicial, todo controlado por el PRIAN. Además de 2.500 millones de pesos solo para los municipios del PRIAN. Pero aún así, priistas y panistas no llenan porque se acercan las elecciones de 2024 para renovar diputados locales y alcaldías de Nuevo León, así como los comicios federales. Y el PRIAN lleva 8 años sin la nómina del gobierno del Estado. Así que el PRI y PAN, que antes disputaban Nuevo León, ahora es un bloque electoral, empeñado en su pleito con el gobierno de Movimiento Ciudadano. Y en lugar de utilizar su mayoría del PRIAN en el Congreso del Estado para reformas que beneficien a los neoloneses, como buscar más recursos para la calidad del aire o sacar a las pedreras del área metropolitana, los diputados utilizan todo su tiempo para bloquear y crear una crisis política. Controlan el presupuesto millonario del Poder Judicial donde quieren gastar más de 35 millones de pesos en autos de lujo y donde recibirán 2.700 millones de pesos, es decir, 180 millones de pesos más que en 2022. También controla la Auditoría Superior del Estado, que extrañamente nunca encuentra irregularidades en municipios del PRIAN. También recibirá 52 millones de pesos más en su presupuesto este 2023. Y la mayoría del PRIAN en el Congreso, que oculta en qué gasta su bono de gestoría, recibirá también 37 millones de pesos más que en 2022. Pero aún así el PRIAN no llena. Aunque torcieron la política para tener 2.500 millones de pesos solo para municipios gobernados por el PRIAN, insisten en que quieren más recursos. Pero no para beneficio de sus ciudadanos, sino porque se avecinan elecciones. El uso del dinero público en México con fines electorales es el sello del PRIAN. Así que insiste en su pleito, en crear una crisis política, en obtener más dinero. Veremos.